Desde niña, Doña María vivió en carne propia los amargos y molestos síntomas de la migraña. Asegura que en la actualidad la situación es diferente, pero no deja de ser preocupante. Son unos dolores que usted siente que se le parte toda la cabeza, la nuca, apretazón horrible. No sé cómo explicarle, pero es un dolor que hasta los ojos siente usted que se le sale. Porque a mí me dio y no tenía sosiego. Yo recuerdo que mi mamá me acostaba, me ponía de un lado, me daba de todo. Ella pues la mamá me daba un bote de leche de magnesio Phillips, no se me quitaba con nada. Así como ella, de acuerdo a la Academia Americana de Ophthalmología, al menos dos de cada diez personas, principalmente mujeres, padecen de esta enfermedad, que aunque puede ser hereditaria, en otras se desencadena por situaciones específicas. Las causas son muy variables y va a depender de cada persona, porque en ocasiones, y quizás la principal es el estrés. Una persona que ya tiene predisposición a sufrir crisis migrañosas y se presenta ante una situación de estrés, pues va a desencadenar esta crisis. Sin embargo, hay pacientes también que algunos ciertos alimentos le desencadenan crisis migrañosas, como por ejemplo el chocolate. Otros factores que pueden detonar la migraña son dormir demasiado o muy poco, o tener patrones de sueño irregulares, cambios hormonales en las mujeres, deshidratación o incluso factores ambientales como los perfumes, determinadas luces o los cambios de temperatura. Las migrañas son dolores de cabeza de fuerte intensidad, que en la mayoría de casos son incapacitantes, le dificultan al paciente hacer sus actividades diarias y que en algunos casos se presentan con auras o sintomatología previa a desarrollar la crisis migrañosa, como por ejemplo sentir olores, ver lucecitas o leves dolores de cabeza y en ocasiones hasta sabores en la lengua. Los especialistas aseguran que la mejor manera de prevenir las migrañas es evitar los factores que la desencadenan. La prevención es lo ideal, ¿verdad? El paciente que ya sabe qué es lo que le desencadena la crisis migrañosa es evitar, por lo menos controlar, saber canalizar el estrés, realizar ejercicio constantemente, tomar abundante agua. En el caso de los pacientes que tengan el problema de que los alimentos le desencadenan la crisis migrañosa, pues el objetivo es no consumirlos. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña a nivel internacional es catalogada como una de las 20 enfermedades más discapacitantes, por lo que los expertos le hacen el llamado a toda la población a no dejar de lado pasar estos síntomas y buscar ayuda de forma oportuna para prevenir que esta enfermedad imposibilite el desarrollo de sus actividades cotidianas. Damaris Gómez, TCS Noticias.